Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VTE y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de vídeos de los nuevos mazos pero este va a ser un vídeo muy orientado sobre todo a jugadores noveles que no saben muy bien cómo empezar y quieren comprarse un mazo y ver cómo funciona el juego con un mazo va suficientemente bien, el mazo está súper bien construido los mazos nuevos vienen con una construcción excelente para desprecindar y jugar pero si os pica un poquito el tener el mazo más definido o más a vuestro gusto una de las opciones que yo siempre recomiendo es comprar dos barajas del mismo tipo ¿por qué? porque vais a reforzar esa baraja muchísimo ¿de acuerdo? entonces yo lo que he hecho he cogido dos barajas de las nuevas y he creado un mazo únicamente y exclusivamente con las cartas que traen las dos barajas sin añadir nada, como si no tuviera nada y como si me hubiera comprado estos dos mazos y os voy a comentar qué es lo que he hecho, qué mazo he hecho que bueno, se pueden hacer de otras maneras, ¿vale? lo puedes equilibrar más a tu gusto pero yo os voy a comentar lo que me he centrado, ¿vale? lo que me ha parecido bien bajo mi punto de vista bueno, para empezar os debo señalar que voy a aprovechar sobre todo a los vampiros que son con título de anarquista, de varón porque nos va a dar, además de los votos, la posibilidad de utilizar ciertas cartas de varón y he desechado vampiros un poco más baratos, ¿de acuerdo? no obstante es una elección jugamos con cuatro vampiros diferentes de los cuales uno de ellos no es un varón es Teobel que puede entrar en combate ¿por qué? porque este mazo es eminentemente de combatir, de pegar ya que tiene más de 40 cartas de combate ¿vale? muy bien vamos a empezar con los vampiros, la crista cuatro Aline Gadeke que una vez cada turno quema uno de sangre para enderezar otro anarquista que tú controles que haya hecho una acción exitosa o sea, si haces una acción de entrar en combate con Teobel y tiene éxito esa acción pues gastas uno de sangre con Aline y pon, endereza a Teobel para hacer otra acción diferente ¿vale? o dejarlo de pie para bloquear o lo que quieras una habilidad muy buena y esta habilidad la puede ser tanto enderezada como girada aquí no te dice que gire a Aline ni nada de eso simplemente que quemes uno de sangre para enderezar a otro bien, jugamos con Atiena que también es un varón anarquista que es más barato coste 6 nos da los dos votos también y aparte, bueno la disciplina va un poquito más flojo de disciplina pero como vamos a ver las que tiene nos van muy bien en esta baraja el tercer varón que utilizamos es a Valerilla Sinovieva que nos viene una copia en cada baraja entonces tiene nuestros dos votos tiene fuerza más uno con lo cual cuando entra en combate va a hacer golpes de dos mínimo más las cartas que juegue y tiene potencia avanzada no vamos a utilizar el protean porque no en esta baraja de bruja no viene cartas de protean pero si podremos utilizar la presencia y la celeridad y por último a Teobel que es un vampiro para ir a pegarle a la gente directamente a violentarlo ¿de acuerdo? y bueno tiene fuerza 2 es anarquista no es varón pero si podremos enderezarlo y hacer cosas con con los demás varones para Teobel y esta es la crista que vamos a utilizar ¿vale? crista que he cogido de las dos barajas en las dos barajas vienen dos dos satienas dos alines una valerilla y un Teobel pues he cogido pues dos de cada que podría haber cogido otros vampiros como Ohtane como Starhade como Brandon si es posible ¿vale? podría haber cogido otros vampiros correcto pero he elegido esta configuración ¿vale? ya pues podéis ir probando el salir de rol según vuestras preferencias ¿de acuerdo? bien una vez hemos elegido la crista vamos a pasar a las cartas máster poquitas cartas máster creo que meto 10 cartas máster si mal no recuerdo vamos a mirar lo que tenemos una fama en una fama pues se lo colocaremos prioritariamente a nuestra presa para que cuando vaya el vampiro a sopor queme tres de pul así vamos quitándole pul a nuestra presa un anal free priest que es un única y requiere un anarquista la ponemos en juego y la enderezamos para darnos un más uno interced a una anarca que controlemos o la giramos después de que cace una anarca para que en vez de uno gane dos el carver meets packing and storage dice después de un vampiro con capacidad tres o menos va a sopor o sea para vampiros de capacidad tres le ponemos un contador un hostaje contador los vampiros con cualquier contador de hostaje no pueden ser movidos a la región ready o se ha liberalizado simplemente están ahí en el sopor gira durante tu fase master para añadir x de sangre a un vampiro que tú controles donde x es el número de vampiros con cualquier cantidad de contadores de hostaje vale o sea si tienes dos vampiros chicos de tres o de dos en zonas de sopor giras el carver y le das dos de sangre al vampiro que tú quieras que tú controles y durante cualquier fase enderezado cualquier vampiro ready puede quemar dos de sangre para quemar cualquier contador cualquier contador de hostaje en un vampiro cuando después de esta carta deja el juego si esta carta deja el juego quema todos los contadores de hostaje de acuerdo pues bueno es una manera de rellenar de sangre a nuestros vampiros o sea yo la veo una carta muy buena con una va bien el carfahave que es el hunting ground de los anarquistas que vale para los brujas para los ganglers para cualquier vampiro anarquista y ganamos uno de sangre durante la fase enderezado y si controlas un varón cualquier cualquier vampiro anarquista que tú controle también gana otro de sangre o sea si tenemos a valeria y a teo bel en la mesa pues valeria puede ganar uno y teo bel otro porque los dos son anarquistas de acuerdo lo que no podría ganar dos son valeria de acuerdo pues un hunting ground pues es que me parece muy bueno el hunting ground del clan brujas aparte del carfahave de acuerdo fijaos que los dos son hunting ground pero son hunting ground diferentes este nos daría uno a uno y uno a otro si tuviéramos este además puesto en la mesa no podríamos añadirle a estos dos pero si tuviéramos un tercer vampiro pues si se lo podríamos añadir como vemos son cartas para ayudar a que nuestros vampiros se vayan rellenando de sangre conforme la vayan perdiendo pues vayan rellenando un ángel guardián que no es única podríamos haber metido otra pero creo considero que una está bien el coste es caro son dos pules ponemos esta carta en un vampiro ready que tu controles este vampiro gana más uno interced cuando te vayan a sangrar y cada combate previene un daño si este vampiro va a sopor quemas el ángel guardián una prevención y un más un interced asalto frontal la ponemos en juego y cada minion que tu controles puede entrar en combate como acción directa puede ganas un pull después de que un minion controlado por tu presa sea quemado o enviado a sopor durante tu fase de influencia quema esta carta y quema uno de pull por cada minion ready controlado por tu presa esto se lanza para ir a tumbarle lo que le quede y además vas a ganar pull así que no está mal vas a entrar en combate vas a mover la mano y tres blue duel la blue duel a mi es una carta que bueno no me vuelve loco ahora pero estando las veces porque te la puedes jugar que te la rompa pero oye bueno tiene su utilidad y la aprovechamos ya que vienen las barajas pues metemos tres así las vamos poniendo a nuestros vampiros y estas son las cartas máster que meten vamos a pasar a las acciones las acciones no metemos muchas poquitas pero bueno suficiente los line brown que fijaos que piden disciplinas a básico todo nuestro vampiro la pueden jugar todos porque todos tienen o básico avanzado las tres disciplinas entonces podemos o robar un pull a otro matusalén y ganárnoslo nosotros entrar en combate con un minion con la habilidad de teobel pero bueno aquí o sangrar con más uno sangrado sangrado de dos tenemos pull de sangrado con esta con esta carta no está nada mal es muy versátil no nos cuesta sangre y vale para un roto y para un descosido pues metemos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez acción que yo recomendaría lo de robar pull mola un montón van y te roban pull y si me paras ya sabes lo que va a haber dolor muy bien show of force grandísima carta te pide potencia y presencia vale los únicos que la pueden maximizar serían teobel y aline los demás si la pueden jugar pero a básica de acuerdo es un sangrado con más uno sangrado y si la acción te bloquea antes de que el rango sea determinado tiene más una fuerza y a superior para teobel y para aline es un sangrado de más dos sangrados con más dos fuerza poniendo que teobel fuera el que sangrara con el show of force pues atención que sería dos y uno tres serían piñas de cuatro o la que te golpeo de cuatro así que ojito con teobel si va a sangrar dudo mucho que la gente lo pare salvo que tenga un buen mazo de combate de prevenciones de esquivas de cosas que que le permitan enfrentarse a teobel pero o aline vale pero cuidadito te lo tienes que pensar vale tienes que ir bien armado para evitar este combate ¿cuántos show of force metemos? por los que nos ha venido en la caja en las dos mazos dos y dos cuatro cuatro show of force bueno si hubieran más pues meteríamos más Heroin Mai bueno ya os he comentado que esta carta yo prefiero el preternatural extreme porque el coste me parece muy cara también es cierto que es muy bueno a potencia avanzada a potencia básica la pueden jugar casi todos nuestros vampiros menos Atiena Atiena es la única que no la podría jugar a potencia avanzada vale con lo cual no entra mal no entra nada mal en esta baraja es una acción de más tres a sigilo la ponemos en el vampiro que la juegue pagamos tres ojito que es cara y a superior que es la que en la que la van a jugar casi todos tiene más una fuerza que es lo de arriba y puede como golpe si quiere quemar un equipo y aparte quemamos esta carta si el vampiro está en sopor si va a sopor quemamos la carta si no se quemara todavía estos tres morarían y a superior que es como la podemos jugar con casi todos nuestros vampiros en vez de más una fuerza sería más dos a fuerza uno y uno y aparte podríamos golpear como dos R damage por si el otro jugador se va a distancia pues podemos romper utilizar un golpe de dos R de daño muy buena es una carta excelente en verdad pero es carísima y es una acción de más tres hilos que para apelarnos ya tienen que echarse bastante en tercero bueno vienen dos en cada mazo ya que viene y es buena carta la vamos a aprovechar y metemos cuatro y estas son las acciones que he aprovechado de las dos barajas son poquitas pero creo que son bastante potentes vamos a las reacciones las reacciones vamos a meter resistencia organizada que es el enderezarnos ¿vale? nos vamos a utilizar sobre todo con un varón porque requiere un varón y nuestro mazo sobre todo mete varones aparte de de Teobel Teobel no es un varón ¿vale? pero normalmente deberíamos jugar como mínimo con uno o dos varones deberíamos jugar requiere un varón y solo la usa por un varón girado o sea que el varón tiene que estar girado tiene que haber hecho alguna acción y haberse quedado girado una narca que tú controles que puede ser ese mismo varón gana más un interced o otro que esté enderezado también la puede usar para enderezar un narca girado que tú controles por ejemplo el mismo varón que la juega si a línea está girada pues puede jugar un organista resistente para enderezarse y el anarca intenta bloquear con más un interced incluso si el interced no es necesitado que está girada al INE pues le jugamos un organista lo enderezamos y te intenta parar con más un interced aunque no haga falta interced pues ya pero pero lo tenemos o sea que es un enderezarse genial vas a parar bastante bien ¿vale? a ver si el otro mazo lleva mucho mucho sigilo pues a lo mejor no pero daos cuenta que vale para cualquier acción no es para acciones contra ti ni acciones directas no, no punto te levantas e intentas parar a tu preso todo el plegador obviamente ¿vale? bueno ¿cuántos metemos? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 12 12 enderezarnos ¿por qué? porque es una de las defensas que tenemos intentar bloquear a nuestra presa o depredador para tumbarle a los vampiros ¿de acuerdo? muy bien 12 vienen 6 en cada baraja pues 12 más reacciones buy and swipe buy and swipe es el deflection ¿vale? de los varones nuevamente volvemos al hecho de que jugamos con con la mayoría de nuestra crista que son varones entonces tanto Athena como Valeria como Aline van a poder jugar el buy and swipe cuando un minion cualquiera está sangrándonos a nosotros después de que declinemos el bloqueo giramos al varón que lo juegue y redirigimos ese sangrado a otro a otro a otro Matusalén que puede intentar bloquearlo claro evidentemente obviamente pues metemos pues como solo nos vienen dos en cada baraja pues cuatro si tuviéramos posibilidad de meter más pues meteríamos más cuatro que son justitos pero bueno tenemos algo de frestar que menos es nada y un par de de gallin tactics para esas políticas que nos pueden hacer daño a ver tenemos votos porque nuestro mazo tiene votos cada balón son dos votos si metemos un par de balones en mesa en mesa ya tenemos cuatro votos pero si juego un mazo eminentemente político va a tener más votaciones que nosotros con lo cual nos puede estorbar bastante o hacer daño pues aquí con los de la gym pues podemos defendernos un poquito por último os voy a hablar del combate que son la mayoría de las cartas del mazo unas 40 cartas bueno pues he cogido sobre todo pues golpes de mano y golpes adicionales que es lo que trae la baraja mucha violencia y sobre todo a corta distancia inmortal grapple que metemos 10 inmortal grapple 3 4 6 9 10 inmortal grapple muy bien para agarrar y que el que el otro jugador no pueda hacernos golpes con disciplinas extraños ni nada solo golpes de mano son los que valen con una presa adicional para continuar el combate como potencia avanzada la tienen todos menos el dash up pues dash up requiere anarca con lo cual no hay problema y no tenemos animalismo pero si tenemos tanto celeridad como potencia si utilizamos el inmortal grapple tenemos que tener cuidado que no podemos utilizar la esquiva con un golpe adicional usaríamos el golpe de mano golpe de mano de mazo al daño que si fuera con el amigo Teobel pues serían golpes de 4 o con valerilla pues golpes de 4 ¿vale? no estaría mal eh... bueno pues me parece una excelentísima carta que no tenemos el inmortal esquivamos con un golpe adicional el que sea pues si solamente con ella pues te esquiva y te pega un golpe de 2 que no está mal ¿cuántos metemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metemos creo que es una buena cantidad slam ¿vale? slam es un golpe que nos cuesta 1 ya es un pelín caro pero es un golpe que de 2 de daño con una maniobra para venirnos a distancia corta esto está bien por si nos cruzamos con mazos que se van a larga distancia pues es un golpe de mano con lo cual si podríamos jugar el inmortal ¿de acuerdo? pero se puede declararla en la fase de maniobra aunque ya está declarando el golpe y luego puede jugar el inmortal no está mal aunque es un pelín caro pero 1, 2, 3, 4 4 muy bien roundhouse pues golpes de mucho dolor mucho dolor esto puede ser muy doloroso con golpe de 4 de 5 en total venga ahí va golpes de mano 2, 3 4 5 5 más como veis tenemos una muy buena cantidad de daño de mano que es lo que sobre todo vamos a jugar el heroic mind nos va a dar una posibilidad de jugar el golpe a larga a 2R golpes a larga distancia pero bueno no es el punto fuerte de este mazo aunque con golpes adicionales puede ser muy doloroso un heroic mind tacto vitae para recuperar sangre perdida en los combates en la ronda 3 4 y 5 y golpes adicionales con los queen solo se puede jugar uno cada ronda de combate a celeridad inferior solo es un golpe adicional y celeridad inferior tiene aline y valerilla vale ellas solo podrían jugar a celeridad inferior como un golpe adicional y a celeridad superior es igual es un golpe adicional pero que no cuenta para el límite de golpes adicionales que se pueden dar en una ronda de combate que generalmente es un golpe adicional una carta de golpe adicional vale hay cartas como por ejemplo el blur que es una carta de golpe adicional que te da dos golpes adicionales pero punto no vas a dar más y te cuesta uno bueno queen pues muy bien esto puede hacer mucho a pupa uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho golpes adicionales podríamos meter hasta diez porque en cada mazo vienen cinco y cinco pero metemos pulsos que también vienen bien ¿por qué? porque nos dan golpes adicionales y maniobras las maniobras ya os he comentado que que si hay mazos que se van a larga pues nos puede molestar bastante para para jugar el immortal grapple pero tenemos tanto los 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 slams que están por aquí deberían estar por aquí no sé dónde están a ver los slams aquí están los slams nos dan una maniobra que solo puede ser utilizada a carta y el pulso nos da otra maniobra que bueno que esa puede ser corta o larga generalmente elegiremos corta una dos tres cuatro pulso y esta es la baraja ¿veis? una cantidad de daño y de combate muy bueno tenemos muchas opciones de entrar en combate tanto con teo bell como con cartas que nos permiten entrar en combate como el 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 esto a ver si lo digo el asalto frontal o los linebrau los linebrau tenemos metemos bastante linebrau tanto en combate metemos creo que eran diez o ocho no me acuerdo tenemos la habilidad de teo en fin entra en combate y también entraremos en combate cuando enderecemos enderecemos al vampiro con los con los organiza resistencia e interceptemos acciones vamos a tener opción de soltar la mano creo que bastante bien así que esta es la baraja que yo he hecho reforzando un mazo del clan brulla con otro mazo del clan brulla sin añadir nada más ¿de acuerdo? creo que es una baraja muy efectiva de noventa cartas doce de crista que es el mínimo y centrada en varones anarquistas con un bueno con un toquecito de un teobel que teobel lo veis muy caro y tal pues bueno podéis utilizar cualquier otro como octane octane es un buen vampiro también pero vamos creo que teobel merece la pena la inversión porque lo ve un grandísimo vampiro con una habilidad muy buena espero que os haya gustado el vídeo y que os sea útil sobre todo a los jugadores nuevos y si decidís comprar por ejemplo esta baraja la del clan que es muy divertida de meter muchos palos y muy peligrosa en la mesa porque tienes que tener un combate fuerte para enfrentarte a esta gente o un combate que sea la antítesis de ellos nada muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo saludos a todos un combate un combate Gracias.